Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es lunes 13 de julio. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 276 muertes por coronavirus y 4.000 nuevos casos, con lo que suman 35.006 defunciones y 299.750 contagios por COVID-19 en México, de los cuales 30.682 están activos y 184.764 se han recuperado de la enfermedad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que todas y todos somos responsables ante la pandemia, por lo que tenemos una corresponsabilidad. Reiteró que las medidas sanitarias deben continuar practicándose en nuestra vida diaria. Respecto a la ocupación hospitalaria de 29.367 camas para atención general, hay 16.298 disponibles y 13.078 están ocupadas. Los estados que presentan mayor ocupación de estas camas son Tabasco, Nayarit y Nuevo León. En cuanto a las camas con ventilador, de 9.327 hay 5.702 disponibles y 3.625 están ocupadas. Tabasco, Baja California y Nuevo León tienen el mayor porcentaje de ocupación de estas camas. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer la lista de las colonias que se encuentran en rojo en el semáforo de coronavirus y que concentran el 20% del total de casos positivos en la capital. Además, el gobierno recordó a la población de la capital que continúa en semáforo naranja e hizo un llamado a implementar las medidas de protección generales para salir de casa, el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado frecuente de manos o uso de gel antibacterial. A 41 días de la nueva normalidad, 10 entidades concentran 64.7% de los casos activos de COVID-19, esto es, en los que han tenido síntomas en los pasados 14 días, por lo que se les considera el motor de la epidemia. La Ciudad de México se mantiene en el primer lugar con 4.666, lo que representa 15.7% de las 29.627 infecciones activas. Le siguen el Estado de México con 2.780 y Guanajuato con 2.302. En cuanto a los casos sospechosos que suman 81.838, 5 entidades, el Estado de México, Ciudad de México, Tamaulipas, Sonora y Coahuila, reúnen 51.7% de los acumulados. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, del total de casos activos detectados en el país, 45.9% se ubica en entidades del centro del país, como la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Veracruz, mientras en el norte del territorio se concentran en Coahuila y Nuevo León con 1.116 y 1.773 respectivamente, con 9.7% del total de contagios activos. En la región sur de México, la mayoría de las infecciones se ha notificado en Tabasco con 1.451 y Yucatán con 1.220, esto es 9% de todos los positivos activos a escala nacional. En contraste, las entidades con menos de 250 contagios activos son Colima con 187, Morelos con 204, Chihuahua con 224, Campeche con 244 y Chiapas con 249. Por lo que respecta a los sospechosos acumulados, la SSA reporta que 18.5% están hospitalizados y 81.4% permanecen como casos ambulatorios. De ellos, 26.624 son jóvenes de 25 a 39 años. El Estado de México y la Ciudad de México continúan como las dos entidades con el mayor número de casos sospechosos acumulados, con 15.274 y 11.134 respectivamente. Le sigue Tamaulipas con 5.598, cuyo máximo de casos diarios reportados, superó los 600 el pasado 7 de julio. Los gobernadores panistas plantean que la emergencia nacional solo puede ser superada a través de un nuevo empuje al federalismo mexicano. La pandemia de COVID-19 es atendida desde los estados y con sus recursos ordinarios, señalaron integrantes de la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional, La Goan. La reactivación de la economía solo se dará si las entidades cuentan con los recursos legales, financieros, económicos y políticos para empujar el alivio de México. Ante ello, dijeron que se debe revisar y modernizar el federalismo para evitar que sobre las entidades recaigan todas las obligaciones, mientras se preservan los derechos para el gobierno federal. En un comunicado, los mandatarios de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Querétaro, reunidos en esta entidad, señalaron que se requiere una reforma constitucional para contar con un marco adecuado en materia de recursos, atribuciones y competencias y se transfiera nueva energía a estados y municipios. También, donde se incluyen las fórmulas efectivas para ejercer los mandatos constitucionales. En materia fiscal, propusieron acordar fórmulas de redistribución de los recursos que respondan a las necesidades de cada estado con un pacto fiscal robusto, a través del consenso, la equidad, la oportunidad y la transparencia. En el rubro político, indicaron que los mexicanos deben tener la certeza de que prevalecerá la democracia, la libertad, el sufragio efectivo y se frenará la regresión autoritaria. En la economía, plantearon que los estados deben tener mecanismos para impulsar la innovación, la tecnología y la economía del conocimiento, impulsar las energías verdes. Realicemos asociaciones regionales público-privadas y conectemos a regiones enteras del país con el exterior. Guadalajara mantiene un plan de reactivación económica gradual con base en los indicadores de ocupación hospitalaria y el número de casos activos a COVID-19, informó el presidente municipal Ismael del Toro en exclusiva para alcaldes de México. El municipio destinó una bolsa de 300 millones de pesos en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para otorgar créditos a mujeres emprendedoras, exentar el pago de licencias a comercios y repartir casi 100 mil despensas a grupos vulnerables. Se respalda a empresas con 100 millones de pesos para el pago de salarios con la idea de conservar empleos y afortunadamente solo se perdieron el 2.9% siendo los números más bajos a nivel nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y el Instituto de Estadística Estatal. Adicionalmente, el ayuntamiento invertirá 150 millones de pesos en obra pública para dar empleo a la ciudadanía y mejores oportunidades económicas a las familias. El pasado 9 de julio, Guadalajara expidió un decreto que hace obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos. Se mantienen vigentes las labores de sanitización y las campañas de concientización para el resguardo domiciliario, además de la evaluación permanente del proceso de reactivación comercial. La caída del empleo en México llegó a 921.583 puestos en lo que va del año, de los cuales 73% eran de tipo permanente. Es la más fuerte disminución en la última década, revela el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Solo en el mes de junio, la pérdida fue de 83.311 plazas, cifra que también es la más alta de los pasados 10 años. Sin embargo, como lo anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días, la disminución es bastante menor a las registradas en abril y mayo, cuando se perdieron 555.247 y 344.526 empleos, respectivamente. La pérdida de empleos laborales es uno de los efectos de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Únicamente tres estados reportaron aumento en las concentraciones de personal en junio, Tabasco con 1.4%, Michoacán con 0.1% y Baja California con 0.1%. En el otro extremo, están Quintana Roo con una pérdida de 22.9% y Baja California Sur con menos de 11.7%. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, Zoe Robledo, realizaron un recorrido por el Hospital General de Zona número 46 de Villahermosa para supervisar el predio donde se construirá el módulo hospitalario temporal de 38 camas, el cual estará listo a inicios de agosto. El módulo tendrá alrededor de 200 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y enfermeros, con 38 camas para pacientes con COVID-19. Bajo un modelo desarrollado por la empresa CEMEX y el IMSS, Tabasco es una de las entidades con mayor déficit en cuanto a número de camas en el Seguro Social. Esto es 0.31 por cada mil derechohabientes, señaló Zoe Robledo. Durante la pandemia del SARS-CoV-2, el sector salud de Tabasco y la delegación del IMSS han trabajado de manera conjunta para atender con calidad a la ciudadanía, además de auxiliarse para el intercambio de equipos y materiales. Destacó el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. Esto es todo por el momento, seguiremos informando.